Conferencia Episcopal Ecuatoriana Comisión de Laicos Ámbito de Familia y Vida Oración a la Sagrada Familia Jesús, María y José, en ustedes contemplamos el esplendor del verdadero amor. A ustedes, confiados, nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, deserrazón y división. Que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia. De su belleza en el proyecto de Dios, Jesús, María y José, escuchen y acojan nuestra súplica. Amén. Bienvenidos. Gracias por participar en este taller. Soy Margarita Cajas de Rosero, esposa y madre de tres hijas, de profesión ingeniera mecánica y de vocación formadora en temas de afectividad y sexualidad y en el reconocimiento natural de la afectividad. Soy esposa desde hace treinta y tres años. Cuando iba a casarme, una persona de buena formación espiritual me dio este consejo. Vas a casarte y debes pensar que tu cama es un altar y en ella tu esposo y tú se van a entregar el uno al otro por amor y Dios bendice esta unión. Pero nunca olvides que un altar es sagrado y un altar jamás se debe manchar. Entonces me pregunté cómo debía vivir mi vida matrimonial, mi sexualidad matrimonial para caminar siempre según los gustos de Dios. ¿Cuáles son los gustos de Dios? respecto a la sexualidad matrimonial. ¿Cómo debe ser vivida? Y vemos que la Escritura nos habla claro al respecto. Dios sabe que nosotros necesitamos para vivir la sexualidad según sus gustos. Nos dice San Mateo que los fariseos le preguntaron a Jesús para atentar. ¿Será ilícito repudiar a su mujer por cualquier motivo? El Señor le responde volviendo a los orígenes. Le responde con una frase del Génesis. Habéis oído que al principio Dios los creó, hombre y mujer los creó y por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola casa. Los gustos de Dios son claros, es decir, para que un hombre y una mujer se unan íntimamente antes debieron dejar a su familia de origen y formar una nueva, con una alianza de amor fiel para toda la vida en la que pusieron por testigo a Dios. Todo esto ocurría desde la creación del mundo, cuando el hombre todavía estaba en el paraíso antes del pecado original. Dios nos creó sexuados para poder ser don para el otro, un don para el amar. La unión íntima está reservada para el matrimonio, porque no hay momento más vulnerable de una persona que cuando se entrega totalmente al otro por amor, entregándole todo lo que es, todo su emoción, todos sus sentimientos, todos sus pensamientos y solamente en una relación fiel y comprometida para toda la vida, esta entrega tiene garantía de felicidad. El matrimonio entre un hombre y una mujer es muchísimo más que un acuerdo, más que un contrato, es una alianza. Quisiera que cada uno recuerde el momento en el que dijo el sí ante el altar, o si son novios que se imaginen el momento en que ustedes van a decir sí. Yo, con su nombre, me entrego a ti también, decimos el nombre del esposo o de la esposa, y te prometo amarte en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, en la alegría y en el dolor, todos los días de mi vida, hasta que la muerte no separe. Pero quisiera detenerme que pensemos en el me entrego a ti y te recibo a ti. Desde ese momento ya no nos pertenecemos, somos del amado, y el amado es nuestro. Y sellamos esta promesa de amor fiel poniendo a Dios por testigo, uniendo nuestros cuerpos, siendo dos personas en un solo cuerpo, así como Dios es tres personas en un solo Dios. Somos reflejo de la Santísima Trinidad, porque como el amor del Padre al Hijo, y del Hijo al Padre, procede el Espíritu Santo, así del amor del esposo hacia la esposa, y de la esposa hacia el esposo, proceden los hijos. Por eso las relaciones sexuales en el matrimonio son sagradas, y deben vivirse como Dios manda. La Iglesia nos enseña que la intimidad corporal de las parejas tiene un doble fin, el bien de los esposos y la transmisión de la vida. Es decir, que todo acto sexual entre los esposos debe estar abierto a la vida, y debe cumplir tres condiciones para ser moralmente bueno. Primero, la penetración debe ser en la vagina. Segundo, la eyaculación también debe ser en la vagina, y la retención debe ser en la vagina. Para que nos acordemos de estas condiciones, acordémonos que debemos que toda relación íntima debe cumplir el tema. Penetración, eyaculación y retención en la vagina. Debemos cuidar mucho estos encuentros de amor, para que sean verdaderas expresiones de ternura, de entrega y respeto entre los esposos. Debe existir un diálogo abierto en estos temas. Los dos deben conocer lo que les hace sentir amados y lo que les incomoda. Debemos estar conscientes que hombres y mujeres somos diferentes, y en el aspecto sexual especialmente. A las mujeres nos conquista la ternura, las palabras, los pequeños detalles. El hombre es más visual. Por eso debe haber un diálogo sincero para que esos momentos de preparación del acto conyugal sean verdaderas muestras de amor, ternura y respeto, tomando en cuenta que el placer obtenido es bueno y santo y querido por Dios, pero que no es un fin en sí mismo. No debemos corromper una relación sexual. Y esto ocurre cuando no cumplimos con el PER utilizando los anticonceptivos. Veamos. El método de terminar fuera o poquito interrupto la forma de tener relaciones de esta manera, fuera de la vagina, también incluye el sexo anal, el sexo oral, van contra el requisito de que un acto lícito es permitir la penetración en la vagina. Los anticonceptivos de barrera, como el condón, no van a permitir que haya retención de líquido seminal en la vagina. Por lo tanto, tampoco cumple el requisito de moralidad del acto. Y los anticonceptivos hormonales, o la telecobre, o la ligadura, o la vasectomía, hacen que todo acto sea estéril, cerrado a la vida. Por lo tanto, la inmoralidad de todo acto sexual anticonceptivo radica en que no permite a los esposos cumplir con el fin de transmitirlo. Además, vivir la sexualidad en el matrimonio a espaldas de Dios hace que algo bueno se corrompa, algo santo se convierte en un desorden. Y que nos veamos dominados por las pasiones y y que éstas se desborren, que los esposos ya no se vean como compañeros en una vida de camino al cielo, sino como cómplices, como lo que les ocurrió a Danieva luego del pecado, que se escondieron porque sentían vergüenza delante de Dios. Dios quiere que tengamos muchísimos hijos o la iglesia quiere que seamos, ¿qué quiere la iglesia al respecto? La iglesia lo que quiere es que seamos padres responsables, que confiando en Dios, procuremos traer los hijos que podamos mantener y educar cristianamente, no cómodamente, sino cristianamente. Por eso los científicos han desarrollado un método de reconocimiento natural de la fertilidad que tiene una eficacia similar a los anticonceptivos hormonales y muy superior a los métodos anticonceptivos de barrera. Y la iglesia la recomienda cuando la pareja tiene motivos graves para posponer un embarazo e inclusive para no tener más hijos. Además de reconocer los días de la fertilidad, ayuda a las parejas con problemas de su fertilidad a lograr esos embarazos tan deseados con una efectividad de un 70%. El método de reconocimiento natural de la fertilidad más estudiado es el método de ovulación virus. Durante 50 años se han realizado 850 mil mediciones hormonales en mujeres que llevan este método. Comprobando así su eficacia, el método fue desarrollado por los doctores John y Evelyn Billings y apoyado por científicos como el endocrinólogo James Brown, el ginecólogo Eric Odeblatt y muchísimos otros. Para seguir el método no se necesita nada complicado, nada más anotar en una cartilla los signos de fertilidad que la mujer siente en la boca y si ha visto algún flujo saliendo de su cuerpo. Con este registro y la ayuda de un instructor, la mujer va a saber los momentos de fertilidad o infertilidad por los que atarles. De esa manera con esta información podrá o posponer un embarazo o si lo que quiere es buscar un embarazo con celda. Las parejas que inician el aprendizaje del método se les pide mantener una abstinencia de 15 días para que aprendan a registrar y a reconocer los cambios que les da su cuerpo en los signos de fertilidad. Estas parejas no van a usar ningún tipo de anticonceptivo ni van a combinar con preservativo mientras realizan sus observaciones. Este método va a ayudar a las mujeres en cualquier circunstancia de su vida. Puede ser esta que tenga ciclos normales o no. Tenga ciclos irregulares, tenga baja fertilidad, se encuentre saliendo de hormonas que se encuentran en la lactancia después de la anticoncepción o alrededor de la menopausa. Tiene una efectividad del 99% cuando lo que se trata es posponer un embarazo y una efectividad de un 70% en ayuda de las parejas subfértiles para lograr embarazo. Vamos a explicar rápidamente el aparato femenino. Tenemos el ovario donde se van a producir los óvulos. Tenemos las trompas de falopio que son los tubitos por los que se conduce el óvulo hacia el útero y por los que llegan los espermatozoides a encontrarse con el óvulo en la parte más ancha de la trompa. Tenemos el útero con su cuerpo y el cuello del útero que es una parte muy importante porque en este cuello es como la puertita de la efectividad. Cuando este cuello está cerrado entonces la pareja es infértil. Cuando el cuello está abierto hay la posibilidad del ingreso de espermatozoides y de esa manera indica que la mujer se acerca a un momento de efectividad. Tenemos la vagina que es el canal natural del parto y el único órgano diseñado para las relaciones sexuales y la vulva que es la parte externa de la vagina conformada por los labios mayores menores en la cual la mujer va a sentir la fertilidad. Si el cuello está cerrado entonces nada entra nada sale al útero por lo tanto son momentos de infertilidad. Cuando el cuello está abierto la mujer va a notar que a la vulva llega un mojo y le va a dar una sensación húmeda inclusive resbalosa eso indicando lo que está en momentos de alta fertilidad y que se acerca a la ovulación. La ovulación va a requerir un delicado equilibrio hormonal por lo tanto la ventana de la fertilidad que es el tiempo en que la mujer presenta estas secreciones de fertilidad y la ovulación van a requerir unos niveles hormonales adecuados para que la mujer llegue a la ovulación. En la ventana de la fertilidad es cuando los espermatozoides son capaces de sobrevivir en el moco fértil. Si este es un ciclo la ventana de la fertilidad va a ser desde que la mujer siente moco en la vulva y hasta por tres días luego de que ha sentido la sensación de mayor sensación más resbalos. ¿Por qué? Porque los espermatozoides van a poder sobrevivir en moco fértil. Las mujeres son fértiles pocos días los hombres son fértiles siempre por lo tanto la fertilidad de la pareja va a ser la ventana a la fertilidad. No importa si un ciclo es corto promedio o largo eso no va a importar en este método porque el registro va a ser diario no se calcula días porque no es el método del ritmo por lo tanto la mujer y el esposo y la esposa van a saber en qué momento de fertilidad se encuentran cada día y según eso según lo que deseen van a tener o no relajado el óvulo si no es fecundado va a vivir máximo 24 horas si es fecundado puede vivir hasta 100 años o más los espermatozoides van a necesitar adecuado moco fértil que les permita sobrevivir sin ellos si no hay presencia de moco como en estos días previos a la fase fértil y posteriores a la ovulación los espermatozoides mueren entonces la fertilidad requiere varias cosas que la ovulación se dé con buenos niveles hormonales que el cervix el cuello responda a los niveles hormonales que el endometrio sea saludable y también crezca de acuerdo al estímulo hormonal que los espermatozoides sean sanos que las trompas de falofio estén permeables es decir sin obstrucciones y tengan una buena movilidad y que la pareja tenga una relación amorosa y armónima les he hablado que la mujer debe tener un registro este registro se puede hacer en una hoja de papel en una hoja cuadros en una página de excel en también hay aplicaciones en las que se puede registrar ¿qué va a registrar la mujer? en la noche el esposo le preguntará de una forma muy cariñosa cuál fue el signo más fértil que sentiste ahí en la vulva y ella le explicará quizá que se sintió resbalosa o que se sintió mojada o húmeda o santa entonces será lo que el esposo registre y le preguntará si vio algo saliendo por la vulva y ella indicará que vio mojo o si estuvo en menstruación vio sangre o algún tipo de flujo opaco o no vio nada ese es el registro que van a hacer entre los dos lo más importante es registrar la característica más fértil que haya sentido y también si vio algún flujo salido el método Billings tiene cuatro reglas que son muy fáciles las primeras reglas se aplican en los primeros días antes de la ovulación y luego la regla de la cúspia es decir que con la ayuda de un instructor la pareja al tener su registro va a saber en qué momento de fertilidad se encuentra y puede aplicar las reglas teniendo infertilidad los días posteriores a la ovulación a la menstruación perdón y antes de la fase fértil y luego infertiles a partir del cuarto día después de la ovulación hasta el siguiente sangrado mesfato les dejo unas preguntas para su reflexión si ustedes quieren aprender el método ovulación Billings pueden recurrir a un instructor y buscarnos en Facebook Billings Live o escribirnos a womecuador arroba gmail.com gracias a y Gracias por ver el video.